Viene el día viernes, estará viernes y parte del sábado. La idea del viernes es tener un encuentro con la sociedad civil, de tener atención a medios de comunicación y además también buscar que en ese encuentro la sociedad civil se haga un diálogo con todos los actores políticos y de la parte ciudadana, también desde aquí el Brango. Y al día siguiente sábado ir a Mezquital, a visitar allá a Mezquital y tener una reunión precisamente con las comunidades de Mezquital. Ella lo que está haciendo es su labor, nuevamente, de visitar ahorita cada estado. Recordemos que estamos en una primera etapa. La primera etapa se vence el día de mañana, mañana martes. Quienes hayan juntado al menos 150 mil firmas de 17 estados de la República, son los que pasan a la siguiente etapa. Ella estará enfocada en su objetivo y así como los demás y estaremos al pendiente de quienes finalmente pasan a la segunda etapa. Claro, quienes pasen, obviamente, tendremos la oportunidad de darles el apoyo. De igual manera, pues, obviamente, nosotros como panistas, pues, estamos inclinados y con la simpatía a quienes aspiran a encabezar que son emanados de excepción. Yo creo que aquí lo importante es el respeto al proceso. Y el proceso, recordemos que marca tres etapas y la tercera etapa es, finalmente, la última encuesta o lo último sondeo, con la medición, en el cual a ver quién es, obviamente, quién puede encabezar y también una votación o, más bien, una consulta de que se realizara con quienes hayan aportado la firma al frente. Incluso recordemos que quien dio la firma para un aspirante y no pasó a los 150 mil, aún así, quien dio la firma puede participar en la última etapa con su consulta y poder admitir quién le gustaría encabezar esta frente.